Hola amigos, soy Michel Ríos como siempre trayéndoles introducciones en charango y en esta oportunidad un tema de los jarcas este tema dice Antaguara bueno, entonces este tema dice así ahora la haré más lento así podemos apreciar mejor repito en esta posición vamos a colocar de esta manera dedo 1, segunda cuerda segundo traste dedo 2, tercera cuerda tercer traste bueno, y lo que tenemos que hacer sobre las cuerdas segunda, primera, tercera, primera hacemos ese arpegio y esto dice así seguimos bueno amigos, si les gustó el video, les invito a que lo compartan regalame una manito suscríbete a mi canal estaré subiendo más videos quiero agradecer a las personas que se suscribieron y dejaron sus comentarios gracias a su apoyo seguire manteniendo este canal nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!